Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Hoy es lunes, lunes 11 de mayo de 2020, correcto, muy bien, quiero que me contesten esta pregunta, la mejor mamá o papá está al lado tuyo, ¿sí? Y puedes pedirle ayuda, quiero que me digan en, ¿cómo se llama tu país? ¿En qué país vivimos? ¿Quieres escuchar la respuesta? ¿Será Canadá? ¿Será Estados Unidos? ¿Cómo se llama nuestro país? México, muy bien, yo sé que son muy inteligentes, nuestro país se llama México, y yo escribí la respuesta, México, ¿correcto? Ahora, nuestra nueva letra es la letra X. Por lo que yo les voy a pedir que cuando ustedes escriban México, obvio, la palabra México, su ropa de domingo, la letra M, va de color rojo. Pero nuestra letra escondida es la letra X. ¿Y quieres saber cómo suena nuestra letra X? Bueno, nuestro sonido es... A ver, ¿ustedes? No, 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 no los escuché una vez más. ¿Cómo suena la letra X? Esta letra suena un poco diferente a las demás, y no quiero que se confundan con las carretillas, por lo que les voy a pedir que solo investiguemos en libros, en revistas, en libros, 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 en libr Examen. Ustedes solitos, a ver. Muy bien. Taxi. Examen. Correcto. Y cuando ustedes escriban, van a rodear la letra X. ¿Cómo dije que suena la letra X? Como si pronunciáramos la carretilla, sí, pero no muy definida. A ver, todos. Como cuando a veces queremos hablar a una persona, así. Muy bien. Ahora ustedes. Correcto. Ahora vamos con otra letra que se llama la letra K, como muchos la conocen. Ahora, esta letra suena diferente. Suena. ¿Cómo suena? Eso. Ahora ustedes solos. Muy bien. Una vez más. Igual no les voy a nombrar las carretillas. ¿Por qué se pueden confundir? Más adelante, conforme vayan creciendo, lo van a ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Pero yo les quiero hacer una pregunta. Quizás ustedes no pueden ir a la tienda o mamá vaya con ustedes. Pero cuando mamá va a comprar a la tortillería y pide, me da un kilo de tortilla. Aquí estamos usando la letra K. Y dice, Kilo. Me da un kilo de tortilla. Muy bien. Y obviamente despachan a mamá y listo. Vamos a comer. Ahora, quiero que nombremos dos palabras que yo encontré. Koala. ¿Ustedes solos? Koala. Koala. Muy bien. Y su nombre de este animal empieza con la letra K. Lo vamos a rodar. Ahora. ¡Ah! También tenemos un nombre de una persona. ¿Qué dice? Karina. ¿Cómo dice? Muy bien. Como mi nombre. Correcto. Una vez más. Karina. ¿Ustedes solos? Muy bien. Excelente. Lo hacen muy bien. Y vamos a encerrar la letra K. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a copiar esto en nuestra libreta. Y vamos a investigar una palabra que tenga la letra X. Una palabra que tenga la letra K. Y la vas a escribir y vas a dibujar lo que representa esa palabra. Recuerda realizar los dibujos y colorearlos. No se te olvide. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!